En la parodia pasada de la novia rentada Vine a confesarte algo cliché que seguramente ya saben todos ¡Quiero que sepas que me enamoré de ti y que me gustas mucho, Katsuya! ¿Eh? ¿Qué? ¡Sí! ¡Mi novio! ¿Tú, tú, 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 ¿qué? Sobres, aprovecha y haces un novio ya que cumplas tus deseos, le das crán a la crán Mmm, tienes una mente perversa, chorizo ¡Méndigarruca tóxica! ¿No más quiere que le esté contestando el teléfono? ¿Cree que no tengo vida o qué pedo? No tengo tiempo para escuchar sus 20 audios de 15 minutos cada uno ¡A la chingada! ¡Ja! ¡Ay, yo no quería que fuera mi novia! ¡Ya necesito mi espacio! ¡Quiero estar solo! ¿Eh? ¿Qué es ese ruido? ¡Ay, no! ¡Otra vez se fue el agua a mitad de mi baño! ¡Maldito tercermundismo! ¡Ya estoy harta! ¡Que alguien me saque de Latinoamérica, por favor! ¡Ay, la churicito se está bañando! ¡Eso quiere decir que está totalmente... ¡Buena imaginación! ¡Yo te elijo! ¡Chale! ¡No debía ser eso! ¡Hola, bebé citer mochito! ¡Ruca-chan! ¡Te dije que no vinieras! ¿Qué haces aquí? ¡Esperándote, mi amor! Ahora que somos novios, quiero saber dónde chingados andas todo el día para ver si se te acerca alguna amiguita ¡Chale! Eres más tóxica que la radiación de Godzilla, ¿no mames? ¡Ay, yo también te quiero mucho! ¡Ándale, dime que me quieres! ¡Ay, yo también te quiero! Pero bien lejos de mí, a la verga ¿Qué dijiste? ¡Que, que, que, que! ¡Te quiero mucho! O sea, de veras, eso, jeje ¡Ay, qué lindo! ¡Oye, oye, oye! ¡Ya, pues cálmate, eh! ¡No me estés pellizcando el culo que nos van a ver! ¡Ay, ¿y qué tiene? ¿Qué nos va a ver o qué? ¡Vaya, vaya! Miré que ayer te la pasaste muy divertido y cariñosito con tu noviecita ¿Y cómo sabes eso? ¿Acaso me estás espiando, choricito? Escúchame bien, paja suya, que las primeras seis letras de reputación es lo que tiene Y a mí no me interesa lo que hagas con ella, ¿ok? Pues hoy tengo una cita con la roca ¿Con qué una cita, eh? ¿Quién te dio permiso de salir con ella? ¿Qué? ¿Y por qué me mira con esos ojos? Bueno, no es como que esté celosa o algo así, solo preguntaba Lo que pasa es que hoy es 14 de febrero, día de cochar y la amistad Digo, digo, del amor y la amistad y como tú me dijiste que saliera con ella, pues Güey, solo soy tu novia rentada, ¿no? Es como que me interese tu vida, vato ¿Entonces para qué chingado me la estás haciendo de pedo? ¡Ajá! ¡Sí te quería agarrar, maldito! ¿Qué haces con esa perra? ¿Qué te pasa? ¡Ella es la chorizo! ¡Chorizo es lo que quiero que me des esta noche! ¡Diablo, señorita! ¿De qué estás hablándome? ¡Quiero practicar estos movimientos! ¡Chiquichiqui, ya sabe! ¡Chiquichiqui! ¡Y chorizo! ¡Ayúdame! Habla con mi espalda, desgraciado ¡Di! ¡Ah! ¡Ay! ¡No quiero estar aquí! ¡Miren esa cara de depravada con intenciones no precisamente sanas! ¡Quién sabe qué cosas guarras piensa en su cabeza! ¡Pero bueno! ¡Le seguiré la corriente! ¡Oh! ¡Qué rico, ¿verdad? ¡Lo hice con el sobrante de agua de calzón que exprimí cuando me lo quité en la mañana! ¡Ah! ¿Qué? ¡Ay, un pelo! ¿Qué pedo, qué pedo, qué pedo? ¿Quién apagó la luz? ¡Ya te pareces al Shinji! ¡Te voy a quitar esa depresión! ¿Eh? ¿Y cómo me la piensas quitar o qué? ¡Esperen! ¡Estamos en un... ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! Ya estoy lista para que me des mi catorce, amorcito ¿Catorce? ¡Pero ni siquiera llego a siete! ¡Tengo que salir de aquí rápidamente! ¡Mira! ¡Mmm! Patas, como las que te gustan, ¿no se te antojan? ¿Acaso dijo patas? O sea, te dije patas y luego, luego volteas, pero no fuera yo normal porque te quieres largar, ¿eh? Es que tus patas me recuerdan a tu mentalidad ¡Ah, sí! ¿Y en qué se parecen? En que ambas son igual de sucias ¡Sucia tu cola! ¿Qué te pasa? ¡No me tienes muy contenta que digamos, ¿eh? ¡Ah, bueno! ¿Ya me puedo ir? ¡No te vas hasta que me des para llevar como burros al pastor! Que alguien se apiade de mí, por favor Estoy bien, mamacita. No sé por qué me rechazas. ¿Eres Joto? Oye, mamacita, solo hay una. Mi mami-chan Hablo de que estoy bien, mamacita. De buena, no de esa pinche vieja ¡Ay, cómo la extraño, de veras! ¡Ay, yo lo verga! ¡Soy tu novia 100% oficial! ¡Respetame, paja suya, mi amor! ¡Ya te dije que no me digas paja suya, mi amor! Ando bien urgida y más caliente que Mexicali. Si en los próximos 30 segundos no tengo algo dentro de mí, me voy a enojar de verdad. ¡A la bestia! Seguro estás ardiendo a más de 45 grados. ¿Estás bien? Siempre que estoy contigo, ardo, chiquito. ¿De qué chingados estás hablando ahora? Si mi pulso cardíaco sube a más de 80, se me sube la presión, sion, sion. Y me empiezo a cachondear como reggaetón, tontón. Si quieres, voy a la farmacia y te compro un paracetamol, mol, mol, para que se te baje la presión. No existe ninguna medicina ni pastilla para el dolor que le provocas a mi corazón. Pero yo solo quiero tu melón, melón, melón. Ah, no, espera, ya no estamos rimando, ¿verdad? ¡Ay! ¡Ya basta! ¡Cojamos! ¡Ah! ¡Pérate, espérate, morra! Somos novios, así que hagámoslo. No tengas miedo, terroncito. Lo único que quiero es agarrarte, amarrarte y ahorcarte con fuerza mientras te digo cosas guarras al oído. ¿Acaso estás pensando en alguien más que no sea yo? Lo único que pienso es en una fumitadora. ¿Sabes cuánto es dos más dos? ¡Exacto! ¡Es cuatro, bebé! ¡Solo entendí que quiere que la ponga en cuatro! ¡Oh, ni, chan! ¡Ay, ahorita vengo! ¡Ay! ¡Eso quiero! ¡Que te vengas! ¡Pero te freseas! ¡Perdóname, chorizo! ¡Perdóname! Lo que pasé hoy es porque estaré pensando en ti. ¡Hora de ponerse el modo serio! ¡Se un hombre! ¡Ya estoy listo! Para darte todo mi amor y mi amistad, rogachan. Así que prepárate. Me salvé. Creo que tengo una mejor idea para que Kazuya sea totalmente mío. ¿Con quién tanto te mensajías? Ay, déjame adivinar. Con tu noviecita de seguro, ¿verdad? No te pago para que me estés cagando el palo. No me has pagado. ¿Aceptas vales de despensa? ¡Habra paso que ya llegó la abuela más perrona! ¡Hola, Chizuru! ¿Cómo estás? ¿Cómo te está tratando mi nieto, eh? Más le vale que viene el cabrón, si no ahorita me lo chingo. Hola, abuelita. Estoy muy bien. Muchas gracias. ¡Ay! Si fuera hombre y tuviera 20 años, ya le hubiera pagado a tu papá con 10 vacas y 20 gallinas para que te casaras conmigo. La mamada. Si en los tiempos de mi abuela no pagaban, se la robaban a las novias y se la llevaban con todo y chanclas. Es un halago para mí saber eso. Dígame, ¿cómo está usted, doña? Igual, mija. Ya sabes, cada día más pinche vieja y con artritis. Te mamas, abuela. ¡Olis! ¡Hola, abuela de Kazuya! ¡Mucho gusto! ¡Ah! Ya sé mucho que quería conocerla. Mi amorcito me ha hablado mucho de usted. ¡Ah, sí, sí! El amorcito es mi amigo el friki de lentes que te platiqué una vez. ¿Te acuerdas? No, yo, eh. El amigo ese, sí. ¡Mmm! Esto me suena sospechoso. Hay que fundarla rápido de aquí antes de que diga otra cosa y los fundados seamos nosotros. Seguramente se quiere vengar de mí por lo que pasó anoche en el motel. Ay, mira, ¿con qué motel es? Esa no me la sabía. Mira nada más. ¡Qué bonito, qué bonito! ¿Tienes cara de loca, sádica, maniática, sexual, igual que yo en mi juventud? ¡Qué genial! Yo también pensé lo mismo. Esa ruca, ¿qué chingados pretende? No lo sé, pero invéntate algo o si no vamos a valer madres. ¿Algo que me quieras confesar, Kazuya? Ah, ella es la mejor amiga de Kazuya, pero por mi parte no hay problema. No me pongo tóxica ni nada. ¡Eso es mentira! ¿Qué? Soy la verdadera novia de Pajazuya y la Chorizo solo es una novia falsa de renta. Ah, hija de tú, qué bromista eres, Rukita. Eres bien graciosa, hija de perra. ¿Qué es eso cierto, Kazuya? En ese momento, Kazuya sintió el verdadero terror. Te extraño desde que me dejaste, porque chingados me abandonaste. Te quiero aunque te rayen la madre, como tu mamacita chal no hay nadie. Bueno, si hay alguien, la Choricito quiero que me ame, pero cobra mucho y me deja en la calle. Ni para una maruchan con aguacate, no acepta monedas, cheques ni vales. Se burla de mí por dormir en catre, me dice ponte a buscar mejor un jale, que tus siete centímetros parecen cacahuate. F, F por el Kazuya.